Hola a todos, fijaos que tenemos por aquí una BMW y el modelo R100T. Bueno, ya conocéis estas motos, BMW es Boxer, un cilindro por cada lado, esta sería R100, por lo que es de 1000cm³. Y estas son buenas motos tanto para restaurar como para customizar, pero bueno, como veis ya está. Para dejarla restaurada requiere bastante trabajo. Fijaos en manillar también que pedazo óxido tiene. Y lo que la convierte en una buena candidata para customizar. Es un modelo R100T, no es la versión deportiva RS, pero bueno, sí que es igualmente buena. Entonces, en este caso, como veis está completa, documentada, matrícula San Sebastián, que no he comentado. Esta moto la teníamos ubicada cerca, finalmente la compramos y se la va a quedar un chico para su proyecto de customización. Y un kilometraje real, 91.000, que se sigue periódicamente con las ITVs, no son 190.000, ni mucho menos 290.000. Si bien es cierto que estas motos aguantan kilómetros, los que le eches. Y bueno, está con las tapas con bridas, la batería es buena, es una yuasa, pero se recolocará, las tapas van a desaparecer, el depósito sí que se va a conservar. Antes estaba con un depósito negro, pero tenía bastante óxido interno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para unas pruebas y demás va a ser, lo hemos cambiado por este azulito, que está mucho mejor en la zona interna, sin óxidos. Entonces, para que arranque perfecta, nos cercioramos de que está todo en orden y en su sitio. Y vamos a ITV, la pasamos y comenzamos el trámite de customización, seguido del de homologación. Los puños característicos de la época, estos gomosos, ya os sonarán. Seguramente, los que andéis con motos clásicas, tengáis algunos de estos puños. Era habitual en los años 80, 90, si no recuerdo mal, más bien 80, colocar estos puños gomosos porque reducían vibraciones. Esto es lo que nos han dicho, pero bueno, también es verdad que son al tacto un poco malos y terminan por desgastarse. Pero bueno, ahí estaría la bocina, barras de horquilla sin óxido, en buen estado aparente, el faro es el original, pero bueno, todo esto se remodelará por completo. Nuevo faro, nuevos soportes, nuevo velocímetro, nuevo manillar, los intermitentes, por supuesto, y es posible también que cambiemos las piñas por unos mandos simplificados. También es original BMW, el tapón. Y en la parte trasera tenemos el cardan y este otro lado, un freno de disco. Y bueno, aquí tenemos un tirador del aire, lo tengo en la posición alta, aquí sería para tirar del choke, es decir, cuando la moto está fría es conveniente siempre tirar el aire. Pero bueno, subimos porque he venido en marcha, el contacto estaría reubicado. Bueno, bueno, reubicado, esta posición original, fijaos aquí como tiene los puntos de óxido verde, esto con un triple cero, con una lana de acero se quedaría como nuevo. Pero bueno, como se va a retirar y cambiar, ya no lo sanearemos. Por ejemplo, el manillar sí que sería irreversible, no se corrige con triple cero, sino que habría que cromarlo. Y para lo que cuesta cromarlo, sería mejor comprar un manillar nuevo, que además va a cambiar el manillar. Este, como veis, es muy planito, muy liso y tiene uno con más relieve. Así que bueno, le damos al contacto. Las luces las tengo aquí en cero, para que no consuma, aquí en run, aquí estaría off y off. El punto intermedio es para arrancar. Y vamos a darle al botón. Como veis, mantiene el ralenti perfectamente. Y el motor suena perfecto. Todo el despiece, tanto el asiento, las tapas, las colas de escape, los relojes se guardarán. Y si el cliente lo desea, se le entregarán también. Si no recuerdo mal, el cliente quería conservar el guardabarros delantero original. Nosotros siempre aconsejamos recortarlos un poco, para que queden más conmedidos. Pero bueno, si quiere hacer una moto customizada, tipo clásico, es verdad que puede quedar muy bien. Porque si os fijáis, estos guardabarros tienen una especie de labio. Este es un detalle que, bueno, también en la zona céntrica, como un relieve. Pero acaban como con un labio, tanto en la parte delantera como trasera. Y bueno, todo a lo largo también. Os comentaba, freno trasero disco. Ahí adelante lleva dos. Ya veis que suena perfecto. El escape del motor, todo suena muy bien. Tiene oxido por fuera, pero por dentro se salvan. Vamos a darle un poco de puño. Le damos a las luces ahora. Ahí quedaría un poquito iluminado. Como veis, los que meten los traseros son más voluminosos, son más grandes que los delanteros. Los delanteros no serían los suyos, sino que están cambiados. Los delanteros no serían los suyos, sino que los delanteros no serían los suyos, sino que los delanteros no serían los suyos, sino que los delanteros siempre se desgastan. Pero un poco más, un truco es darles la vuelta, como estoy haciendo ahora, y fijaos que están más sucios, pero están perfectos, están enteros. Los traseros se mantienen siempre, siempre o más habitual para los delanteros. Y aquí también, que están en muy mal aspecto, lo giramos y sigue estando en mal aspecto, pero menos. En cualquier caso esto es un recambio económico que se saca y se pone nuevo. Aquí tenemos un neumático de 4 pulgadas por 19 adelante, siempre respetando los índices de velocidad y carga. Y en el trasero pasaríamos a un 4.5-18. En las customizaciones tipo Brat, por ejemplo, que a la moto se les pone un manillar elevado, es una conducción tranquila. Se pone, por ejemplo, de los Girestone Champion Deluxe, 4.0-19 y 4.5-18. Esta es una combinación, diría, la ideal. Tenemos una moto también última R100 RS para un chico italiano que está en Mondragón. Y hasta le colocamos unos a Avon, que si no recuerdo mal, en los modelos MK2. Y bueno, como siempre, animaros a comentar los vídeos, a compartirlos. Si veis alguna nota aclarativa, pues los comentarios o por mail también estaremos encantados de resolverla. Últimamente estamos bastante atareados con los mails, que tenemos una pila de ellos por responder. Nos gusta dar respuestas bien explicadas. No nos gusta dar respuestas ranteas de un minuto, sino que ya que nos consultáis, pues bueno, procuramos hacerlo todo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, entre las consultas de YouTube, las que van por Instagram, las del mail, que tenemos dos mails, info arroba o si no el gmail, pues bueno, estamos un poquito atareados, pero a todos os daremos respuestas. Lo único que puedo hacer ahora, mirad, voy a dejar el móvil aquí. Y voy a probar la moto un poquito por aquí, en parado, para que veáis cómo suena y cómo se mueve. Luego el casco, la Ferrazer Skidit, que estos cascos son recientes, ya los conocéis. Luego trasero, circular, y el delantero, una línea. Luego lacado, casco homologado, y bueno, tiene un buen nivel. Y ya está. Tenemos ahora la moto sin la pata lateral Porque nos llegó así Y únicamente cuenta con el caballete Pero bueno Con la moto customizada Si el cliente lo desea Se le lleva una pata O se queda de esta manera Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Me digas un saludo!